Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé en Nuevo Testamento. Estamos estudiando y reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Pero antes de entrar verdaderamente en el Evangelio, de mirar versículo por versículo, capítulo por capítulo, ciertamente que necesitamos mirar el contexto. Ahora estamos mirando dentro de esta historia del Evangelio, dentro de la Iglesia Primitiva. Es decir, los primeros testimonios, porque lo primero que tenemos que tener son los documentos. A ver, ¿existió o no existió alguien así concreto? ¿O cómo se fueron escribiendo? ¿O cómo fue apareciendo el Evangelio de Marcos? Aquí se nos daban varios datos. Papías era el primero que nos decía que Marcos no fue ni discípulo ni conoció al Señor, sino que más bien estuvo con Pedro, después que también fue su intérprete. Después, asimismo, también cuando hablábamos nosotros desde el prólogo antimarcionista, también se hablaba de Marcos en ese prólogo, que fue intérprete de Pedro. Después de la muerte, este puso por escrito este mismo Evangelio en Italia. Aquí te mete un elemento más. Y otros elementos también que nosotros ya hemos visto. Después veíamos con Justino Mártir también. Él utiliza y no menciona directamente el Evangelio, sino que habla más bien de algunas referencias. El del famoso Boanerges que aparece, o su equivalente, que aparece solamente en Marcos 3.17. Ahí nosotros habíamos leído estos nombres. Y después, ahora hemos dicho algo en el curso anterior sobre Ireneo. Lo recomenzamos desde Ireneo, que es lo que Ireneo nos trae como testimonio de este evangelista Marcos. El testimonio de Ireneo se encuadra en una sección que trata de todos los evangelios. Entonces habla un poco de todos los evangelios. Y después de afirmar que Mateo escribió, dice, Ireneo, mientras Pedro y Pablo predicaban el evangelio. Entonces, mientras predicaba Pedro y Pablo el evangelio y fundaban la iglesia en Roma. Aquí estas palabras. Después de la muerte de estos, Marcos discípulo, intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Eso es lo que nos dice aquí, al comienzo, ¿verdad? Ireneo. Pero después hay otras interpretaciones de este mismo sobre Ireneo. Por ejemplo, uno que se llama Shapam. Él y otros más, ¿verdad? Han sostenido que Ireneo quería poner de manifiesto que la enseñanza de los apóstoles no pereció con su muerte. No pereció con su muerte. ¿Qué es lo que había pasado entonces? Sino que, por tanto, sus palabras así no contradicen la tradición de Clemente, ¿verdad? Según la cual el evangelio de Marco fue escrito en vida de Pedro, ¿verdad? Porque algunos están preocupados, ¿verdad? Así como Clemente, ¿verdad? De Alejandría o lo que sea. Que ellos de repente piensan, ah, se murió el evangelista, se murió el evangelista. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, el apóstol, en este caso, Pedro. O Manoma. Y ahora recién yo comienzo a escribir, ¿verdad? Y entonces eso puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque O Manor iré, el asesimanduata, el comienzo a escribir. Y de cierta manera tiene razón. Hay una preocupación grande, ¿verdad? Porque yo recuerdo, le recuerdo a mi papá. Él fue excombatiente de la guerra del Chaco, ¿verdad? Estuvieron ahí por Nanagua. Acuérdense, el pecho al frente, ¿cómo se dice? Con el Pai Pérez, todo eso, la verdadera banda Pai Pérez. Que son de concepción, ¿eh? Los concepcioneros ahí estuvieron colocando pecho por Nanagua. Bueno, y entonces, justamente, mi papá me comentaba, ¿verdad? O sea, tantas cosas cuando ellos estaban por ahí. Y, bueno, ahora que se murió, eso, nada no se puso por escrito. Él, yo por lo menos no encontré nada por escrito en su cuaderno. Yo tampoco nunca le dije nada, ¿verdad? Para que escriban esas lindas anécdotas. O sea, muchas cosas, ¿verdad? Algunas cosas pueden ser que sean ciertas. Otra cosa puede ser que como todo héroe de la guerra del Chaco, ojo, 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 arCHándose, ojo, ojo, ojo. A por años, paranormal. A años, superman. Bueno. Pero, en fin, ese es otro capítulo. Pero ahora, por ejemplo, si yo quiero escribir de todo lo que escuché, ciertamente que del 100% que escuché, ¿cuánto yo puedo escribir de todo eso? Un 20%. 20% de todo lo que yo escuché, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la preocupación verdaderamente aquí de Clemente de Alejandría, porque él insiste y dice que durante su vida, durante la vida de Pedro, Marcos fue escribiendo, durante la vida de Pedro fue escribiendo y te está diciendo eso porque de cierta manera te quiere asegurar que verdaderamente lo que él escuchó a Pedro, él fue escribiendo durante sus intervenciones, durante su catequesis, durante su homilía, entonces así como de puño y letra más o menos que salga, entonces por eso que se insiste. Ahora, no es esta sin embargo la interpretación natural de las palabras de Ireneo, Ireneo no quiere decir eso, escribió mientras Pedro y Pablo predicaban el evangelio, dice aquí, Mientras fundaban la iglesia en Roma, después de la muerte de estos, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro, después dice de la muerte. Apealamos que que justamente aquí diga después de la muerte de Pedro. O Manuel, y él ayeru, y cuando han escribido eso en Anáhuatl, lo que él me contó, sí, pero si él escribía y él escribe lo que él vio, lo que él sintió, lo que ellos vivieron ahí, sería otra cosa. Yo qué es lo que voy a escribir, ¿verdad? Entonces es bastante difícil eso. Y entonces, esto contradice el testimonio del prólogo antimarcionista, ¿verdad? Ireneo utiliza la palabra que leímos hace rato, el éxodos, el éxodo quiere decir el salir, el irse, o sea, se refiere a la muerte, en un sentido de muerte, por lo cual da información cronológica sobre la fecha de composición del evangelio. Es decir, si nosotros sabemos cuándo murió Pedro, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces quiere decir que antes, en esa fecha, ya se escribió ya el evangelio. Y eso fue entonces una contradicción, porque nosotros decimos, y los estudios nos demuestran, que ese evangelio recién se escribe del año 60 en adelante, ¿verdad? 65, ¿verdad? 70, bueno. Por ahí también está, ¿verdad? Más o menos la muerte, ¿verdad? De estos apóstoles, tal vez un poco antes. Y entonces, la referencia a Roma, eso sí es importante, en Rome, dice, ¿verdad? Está todo escrito en griego, en Rome. Entonces, en el contexto, en este contexto, implica que el evangelio se escribió verdaderamente ahí. Y esto da también pie a otros elementos, sobre todo en los estudios. Una vez yo estaba leyendo algunos de estos libros protestantes, ¿verdad? De los autores protestantes que no quieren saber nada de la presencia de, por ejemplo, de Pedro en Roma. O sea, que negando que Pedro nunca fue a Roma, que Pedro esto, y sin embargo, o sea, estos son los testimonios. Nunca presentaron, ¿verdad? Ellos, estos escritos, ¿verdad? Estudios. Porque generalmente ellos solo se basan, como dicen, sola escritura, sobre elementos teológicos. Y los elementos teológicos, discúlpenme, pero los elementos teológicos tienen otra intención. Tienen otra intención, que es el aspecto justamente de entender cuál es el plan de salvación en la vida del hombre, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar nosotros desde un método histórico crítico, tenemos que mirar desde un contexto histórico para poder entender la teología. Si vos querés hacer teología, teología, entonces podés hacer también una linda teología, pero desencarnada. Es decir, una teología que está mirando a los angelitos, o que está mirando no sé qué cosa, pero sin encarnarte. Y sin embargo, nosotros sabemos muy bien que el cristianismo, antes que nada, es encarnación. Dios que se hace hombre. Y eso es lo que se insiste mucho. Si uno lee San Juan, el prólogo nomás de San Juan, justamente está para defender la encarnación, ¿verdad? De Dios en la historia del hombre. Pero si vamos a hacer una teología desencarnada, entonces no utilices nada de estos aspectos, ¿verdad? Ni leas la Biblia, entonces, porque la Biblia te está hablando de una teología encarnada. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento, San Marcos. La pandemia ha bloqueado los viajes papales cuando en julio se cumplen siete años del primero a Brasil para la JMJ. La expectación fue enorme desde el primer momento y nadie perdió de vista detalles como este, que Francisco subió a un coche sin blindaje, un sencillo Fiat Idea Gris. En Río de Janeiro, Francisco conquistó por sus mensajes, llenos de energía y sus gestos, llenos de cariño. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida. Francisco se reunió con indígenas de la Amazonia sobre el que años después se organizaría un sínodo. También visitó a las favelas, un lugar perfecto para denunciar ante el mundo la cultura del descarte. Ahí se pudo ver al Francisco cercano y dinámico, pero también al Papa profundo y piadoso, que reza con recogimiento y fervor en Aparecida. Fue un viaje que sentó nuevas dinámicas y confirmó las expectativas deseadas por Benedicto XVI, que había renunciado al papado pocos meses antes, que una persona con más energía tomase el relevo para cargar con la dulce, pero pesada carga de la iglesia. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17.30 horas, por Lobo TV. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Y si algo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces. Que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre. Es el vientre de mi madre. Tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre. Tú me creaste un vencedor. Tú yo soy mi Jesús. Por tu amor, yo libre soy. Y junto a ti, quiero vivir. Amándote hasta el final. Me conoces desde siempre. Desde el vientre de mi madre. Tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre. Tú me amaste desde siempre. Quiero vivir. Quiero vivir. Amándote. Amándote. Hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo. Todo lo que soy. Todo lo que soy. Tú yo soy mi Jesús. Por tu amor Yo libre estoy Junto a ti Quiero vivir Amándote Hasta el final Hasta el final Queridos amigos, seguimos con Yandellarañ en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Marcos, mirando un poco los testimonios, es decir, los documentos. Recién hablábamos de San Ireneo. Vamos a continuar con el famoso, famoso canon de Muratori. El canon de Muratori es el primer canon, es decir, la primera lista, dice la canon, canon. La primera lista de los libros que pertenecen a la Biblia o que iban a entrar dentro de la Biblia. Es entonces la primera lista de los libros que aquí se considera, en este canon de Muratori, se considera que son los libros sagrados que podían ser utilizados entonces en las liturgias, en la reflexión bíblica. El canon de Muratori, publicado justamente por este señor Muratori, 1740. Este canon en 1740, se estudia, aparece en un fragmento muy mutilado, es decir, que no tenemos tan bien todo, porque se acuerdan que era muy difícil conservar todas estas cosas. Estamos en el año 150, 170, ¿entienden? Entonces, que en el año 1740 tengamos todavía estos fragmentos para estudiarlo, entonces tenemos que dar gloria a Dios, alabanza al Señor. A pesar de que está muy mutilado del manuscrito que encontramos del siglo VII y del siglo VIII. Un manuscrito que se llama de Bobbio, Bobbio, de ese siglo VII y VIII. Actualmente, este fragmento, y por eso para que sepan, esto lo podemos ver, lo podemos estudiar. Lo encontramos en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, Biblioteca Ambrosiana de Milán. Si alguna vez quieren ir a mirar, busquen ahí entonces este manuscrito de Bobbio, que es del año 1740. Entonces, este manuscrito contiene los libros que Roma aceptaba en el periodo 170-190. 170-190. Esta es entonces la lista de los libros que Roma, Roma, es decir, los que están en Roma, los romanos, los cristianos de Roma, aceptaban y decían, estos son los libros que nosotros podemos leer en nuestras liturgias. Estos son los libros pedagógicos, los libros bíblicos, los libros sagrados, que nosotros aceptamos. Y que lo tenemos aquí entonces en nuestra lista. Veis, la canon. Y esto es el canon de Muratori, del año 170 al 190. La frase inicial, obviamente incompleta, se refiere con toda claridad a Marcos, la que inicia luego, ¿verdad? A pesar de que está incompleta, se refiere con claridad a San Marcos, puesto que va seguida de las palabras Tercium Evangelii Librum Secundum Lucan. Después ya viene Lucas entonces, ¿verdad? Tercium Evangelii Librum Secundum Lucan. Dicen así el canon. En algunos casos estuvo presente y así lo puso por escrito. En algunos casos estuvo presente. En algunos casos estuvo presente. Y así los puso por escrito. Entonces, ¿a qué se está? Viste que es incompleto, ¿verdad? Pero uno puede interpretar, o los estudiosos reinterpretan todo esto. ¿Qué quiere decir? Se refiere a Marcos. En algunos casos estuvo presente. Y así lo puso por escrito. Va y dice, vea. Quiere decir que Marcos entonces, en algunas prédicas, en algunos momentos, ¿verdad? De la prédica de Pedro, estuvo presente. Y entonces, escuchando la prédica de Pedro, después al final, y así dice, al final, lo puso por escrito. Ahora, ¿con razón puede conjeturarse que una referencia a la enseñanza de Pedro precedía a esta frase incompleta? Con razón puede conjeturarse que una referencia a la enseñanza de Pedro precedía a esta frase incompleta, como en la tradición de papías, ¿verdad? O sea, aquí esa palabrita que faltaría sería, y Marcos en algunos casos estuvo presente y así los puso por escrito. Pepe, Marcos lo faltaba, yo veía y no. Solamente te está diciendo, pero más o menos en el contexto, te está hablando de San Marcos en general. Pero justo ese nombre es lo que falta. Pero, con razón, dice, puede conjeturarse que una referencia a la enseñanza de Pedro precedía a esta frase incompleta, como la tradición que nos dice papías. Papías nos dice directamente que Marcos, el que le acompañó a Pedro, también los otros, ¿verdad? Nos decían que Marcos acompañó ese mismo prólogo, ¿verdad? Antimarcionista también nos decía lo mismo. Ahora, los estudios, por ejemplo, de este famoso padre Lagrange, opina que antes de kibus se leían las palabras sex. Dice que así se explica muy bien lo que verdaderamente él estuvo observando, lo que estuvo viendo, lo que estuvo escuchando, ¿verdad? Lo que estuvo escuchando, audierat a Pedro, audierat, lo que escuchó verdaderamente a Pedro, mientras él predicaba. Entonces, esos son documentos, ¿verdad? O sea, estos son los testimonios que nosotros tenemos. En este caso, es del canon de Muratori, que nos confirma, de cierta manera, ¿verdad? El evangelio de San Marcos como un evangelio muy importante. Un evangelio que pone por escrito enseñanzas en un sentido pedagógico, en un sentido de acompañamiento, que hace Pedro, en este caso, a los cristianos que están en Roma. Aquí no nos pone ya esos detalles de Roma, no nos pone esos detalles, pero de cierta manera nos dice, contiene los libros de Roma, que Roma aceptaba, que Roma aceptaba, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ya el mismo canon de Muratori lo encontramos ahí, lo encontramos en Italia. Y cuando hablamos nosotros de Ireneo, hace rato también nosotros hablábamos, la referencia en Rome, que utilizaba Ireneo, era justamente en el contexto, implica que el evangelio se escribió ahí. Y entonces, en la lista, evidentemente, si son ellos mismos los que están escribiendo, en la lista número uno ya aparece ahí, justamente, el evangelio de Marcos. Volvemos enseguida con más añadellarañe sobre el evangelio de Marcos. Mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, es una vocación, y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices. Pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo. Es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados. Pero eso significa, entonces, todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? He madurado y entonces me entrego totalmente para que seamos felices. Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil, ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer. Es la única manera. Si nos mantenemos, siempre hay férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba. Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes. El camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro. Dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante, estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UFAPO. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco es nuestra escuela En lo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UFAPO. Hacemos. Ahí en la Eucaristía Está tu presencia, Señor Ahí en la Eucaristía Está la prueba De que tu vida es Cristo Tu cuerpo Tu sangre Me da vida, Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida, Señor Me da vida Ahí en la Eucaristía Esa es nuestra comunión Oh, ahí en la Eucaristía Esa es nuestra reconciliación Esa es nuestra reconciliación Tu cuerpo Tu sangre Me da vida, Señor Me da vida, Señor Me da vida Y no puedo esperar Hasta que estés aquí en mí Porque es tu cuerpo Porque es tu cuerpo Vivo Cristo Que estoy a punto de adquirir No, no puedo esperar Hasta que estés aquí en mí Pues es el cálice Es tu sangre Que me ayuda a vivir Tu cuerpo Tu sangre Me da vida, Señor Me da vida, Señor Me da vida, Señor Me da vida Oh, sí Oh, sí Oh, pan de vida Eres tú Oh, Jesús Queridos amigos Seguimos con Yandellarañe Nuevo Testamento Estamos estudiando Sobre San Marcos Aquí queremos hoy Continuar en este bloque Siguiendo con otros autores O con otros testimonios Mejor dicho Que nos hablan directamente Y nos traen estos documentos Sobre la existencia Del Evangelio de Marcos Se refiere a Clemente de Alejandría ¿Quién es Clemente de Alejandría? ¿Y qué hace Clemente de Alejandría? Llaman la atención Tres pasajes De los escritos de Clemente Dos pasajes Los cita Eusebio Y el tercero Lo conocemos Por un texto latino Es decir Hay dos pasajes Que el mismo Clemente Los va citando Y otro Lo conocemos simplemente Por un texto latino Que nos explica Que eso Lo había dicho Clemente O que él tenía como testimonio Dice lo siguiente Este texto Este documento Después de la predicación Pública de Pedro En Roma Aquí ya te pone Dos elementos importantes Esenciales ¿Verdad? Clemente de Alejandría Primero Te dice Que hay una predicación Pública de Pedro ¿Dónde? En Roma Por eso estamos diciendo Estos son testimonios Y no es uno solo Y estamos en el año ¿Eh? 170 190 150 Papillas A la cuenta Estamos demasiado cerca Estamos demasiado cerca Y ahora después de 1500 Vienen y Y niegan todo No, no, no Nunca Pedro estuvo por ahí Nunca Pedro pedamoa Él es el anticristo ¡Pas! ¡Qué cosa! Moisés ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Ah no, porque el Apocalipsis lo dice El Apocalipsis lo dice ¡Ay Jesús! ¡Che Dios! ¡Eyácula gente! Esto es para estudiar y tomarlo un poco más en serio ¿Verdad? Y para hacer las cosas como tienen que ser Bueno ¿Qué decíamos aquí nosotros? ¿Y qué es lo que encontramos aquí en estas palabras? Después dice de la predicación pública de Pedro En Roma Anunciando el Evangelio por el Espíritu Anunciando el Evangelio por el Espíritu Muchos de los presentes pidieron a Marcos Que pusiese por escrito sus palabras Es decir, las palabras de Pedro Muchos, muchos Es decir, lo que le están escuchando a Pedro en su prédica Lo que él está transmitiendo en su catequesis Entonces le dicen a Marcos Marcos Vos que sos ayudante Escribí a él Vos que le acompañas siempre Vos que está con él En cuanto él va predicando Escribí lo que va diciendo Vienen a ser como estos grandes santos ¿Verdad? Que tenían siempre un secretario que lo acompañaba Y que ellos iban escribiendo así las cosas que decían O que hacían estos santos Ustedes saben que San Juan Bosco en este sentido Le tuvo a Miguel Rúa Quien lo acompañó casi siempre Y después también tuvieron otros secretarios muy interesantes Que lo acompañaron Que estaban ahí cerca de él Entonces que lo conocían muy bien a Don Bosco Entonces, en la medida en que iban visitando Conociendo a la gente Entonces, lo que decía Don Bosco Alguna frase ¿Qué hablaba con esa persona? ¿Qué hizo Don Bosco? Por eso ustedes tienen Las memorias biográficas Se llama de San Juan Bosco Hay más de 20 volúmenes 20 libracos ¿Cómo se dice? Volúmenes Imagínense Porque eso es la vida De que nace, por decir así Donde te metes también Todo el aspecto histórico ¿Viste? El contexto histórico Es muy importante Contexto histórico Y después te van narrando Después está también Una obra que Don Bosco mismo Ha pedido del Papa Pionono ¿Verdad? Que le había pedido Y le había dicho a Don Bosco Usted Tiene que escribir Tiene que escribir su vida Usted me tiene que contar Una autobiografía Un dolor ahí para Don Bosco Ay, ay, ay Yo me tengo que aquí Comenzar a examinar Y a escribir Aunque Don Bosco era de Leo Leo Agosto ya Entonces A pesar de que dicen Que le habrá costado mucho Escribir su vida Bueno Hay que ver un poco Los leoninos que me respondan ¿Verdad? Pero creo que enseguida Habrá tomado y comenzó Porque es una maravilla ¿Verdad? Lo que escribe Don Bosco Don Bosco es escritor Es un gran escritor ¿Verdad? Y entonces Él escribe sobre Su vida Ciertamente Escribe los pasajes Más Fundamentales Elementales De su vida ¿Verdad? De lo que él vivió ¿Cómo sintió? Es el llamado de Dios Bueno Y así también Aquí nosotros Podemos entender ¿Verdad? Lo que nos está diciendo ¿Eh? Después de la predicación Pública ¿Verdad? De Pedro De lo que está hablando Alguien que le está Acompañando Alguien que entonces Está viviendo Esa vida de ese santo Lo que está haciendo Y comienza a escribir Comienza a recordar Y entonces así Después surge Sobre la vida De ese personaje Se escribe Sobre la vida De ese personaje ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo? Algunos dejan Sus memorias ¿Verdad? Otros dejan Sus diarios Y esos son elementos Esos son los documentos ¿Entienden? ¿Por qué después Si yo por ejemplo Voy a comenzar a escribir No sé Sobre un fulano De tal O una fulana De tal Y no tengo ningún documento Entonces ¿Qué es lo que voy a decir? Yo voy a decir Lo que yo más o menos Pregunto a la gente ¿Y vos cómo le viste? ¿Y vos qué esto? ¿Qué aquello? ¿Y a vos qué te pareció? Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Sin embargo En este caso Lo que nosotros estamos viendo Son los documentos Son los testimonios ¿Verdad? De estas personas Que estuvieron ahí ¿Qué es lo que hicieron? Entonces ¿Qué le dice la gente aquí? Enseguida le está pidiendo Dice Este Anunciado el evangelio Por el espíritu Muchos Muchos De los presentes Pidieron a Marcos Que pusiese por escrito Sus palabras Ya que durante largo tiempo Había sido discípulo suyo Y recordaba su predicación En cuántas prédicas Estuvo con él Cuántas veces caminaste con él Cuántas veces visitaste comunidades Cuántas veces Él se encontró con fulano Fulano Con tales comunidades Y le fue predicando ¿Verdad? Marcos lo hizo así Y transmitió el evangelio A los que se lo habían pedido Entonces Es importante Marcos lo hizo así Y transmitió el evangelio A los que se lo habían pedido Cuando Pedro lo puso Ni se lo impidió Ni le animó De su tarea Entonces Cuando Pedro lo puso Ni se lo impidió Ni le animó En su tarea Esto entonces Es una forma ¿Verdad? De Salvar un poco El aspecto también De la figura Del Del apóstol ¿Verdad? De Pedro Es como decir Pedro no es que estuvo De tracheo Ocio Sácamela un poco Fotos Firmamela un poco A que haya potas Y una prensa Y yo que yo que Pero no es que Pe publica que se Pe cuaca que Y ande dale fuerza Bueno Hoy en día Hoy en día Un poco al revés ¿Verdad? O sea Hoy en día Creemos que el evangelio Sea conocido Y entonces Utilizamos todos los medios Entonces En ese tiempo Era como al revés ¿Verdad? Pedro Humildemente Dice Ni le animó No escriba Pero tampoco le impidió No le impidió Humildemente Listo Escribía tú La ceja Y por otra parte Tampoco Le anima Dale Dale Socio Escribí Perdón De Alejandría Él escribe así Y nos dice En sus escritos Que Pedro Ni le prohibió A Marcos Que escribiese Lo que él estaba diciendo En su catequesis Ni por otra parte Tampoco lo alentó Para que él Siga haciendo Y produciendo Y no sé Haciendo cuantas cosas ¿Verdad? Para vender mis libros Y shawajina ¿Verdad? Bueno Volvemos enseguida Con más Yande Yarañ En Nuevo Testamento Evangelio de San Marcos En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Tambado Ciudad de Luque Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Licenciada Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Abogada Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Tu me haces cantar Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo Me haces saltar Tu gracia me llena Me da claridad No puedo parar Tú me haces saltar Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo Me haces saltar Es que tu gracia me llena Me da claridad Me da libertad Me da libertad No puedo parar Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre Señor Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre Señor Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo Me haces saltar Me haces saltar Me haces saltar Tu gracia me llena Tu gracia me llena Me da libertad Me da claridad Me da claridad No puedo parar No puedo parar de cantar Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre Señor Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre Señor Y no puedo parar de cantar Y no puedo parar de cantar No puedo parar de alabar No puedo parar de gritar Tu nombre Señor Dios es amor Dios es amor El que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él Dios es amor Dios es amor El que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él Dios es amor Dios es amor Dios es amor El que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él Y no puedo parar de cantar No puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre Señor Tu nombre Señor No puedo parar de cantar No puedo parar de alabar No puedo parar de gritar Tu nombre Señor No puedo parar de cantar Es que no puedo parar de cantar Es que no puedo parar de alabar No puedo parar de gritar Tu nombre Señor No puedo parar de cantar Yo no puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre Señor Queridos amigos Seguimos con Yandellaran En Nuevo Testamento Estamos estudiando Sobre el Evangelio de San Marcos Y ahora estamos mirando Este camino Esta historia del Evangelio Dentro de la Iglesia Primitiva ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Estamos hablando de Clemente De Alejandría Decíamos recién en el bloque anterior Que según estos escritos Nos dicen ¿verdad? Así pero directamente Le alientan a Marco Y le dicen Por favor Marco Escribí lo que vos estás escuchando Vos que conoces a Pedro ¿Cuál es su predica? Entonces esto también dice Él comienza Pedro lo supo Cuando Pedro lo supo Ni se lo impidió Ni le animó En su tarea Entonces Explica un poco también Porque lo quieren reguardar De esa figura De esa humildad De esa sencillez de Pedro Ahora Dicen que cuando el apóstol Continúa nuestro autor Clemente de Alejandría Conoció por revelación del Espíritu Lo que se había hecho Dio con agrado El entusiasmo de aquellos hombres Y ratificó los escritos Para que se leyesen En las iglesias Aquí hay otro elemento Para subrayar Es espectacular Porque nos está contando Entonces Clemente de Alejandría Nos dice Que apenas supo Dice Pedro Lo que estaba pasando De que Marco había sido Mientras él hablaba Estaba tomando nota Entonces nos dice este autor Que esto Por revelación del Espíritu ¿Eh? Conoció por revelación del Espíritu Pedro Conoce por revelación del Espíritu Es una forma de salvaguardar Absolutamente Este El deseo de que se comunicara Que se anunciara El evangelio El querigma de Jesús ¿Verdad? Se nota que en ese tiempo Hacer estas cosas Era como Tal vez ser muy soberbio ¿Verdad? O sea El estar en televisión O el estar en radio Entonces Más o menos como De la idoloseina O esto Aquello ¿Verdad? Entonces No se pensaba tanto Como nosotros podemos pensar Cuanto más Entramos Cuanto más evangelizamos Pablo Pablo por ejemplo ¿Cómo sería? Imagínense Si Pablo en aquel tiempo Tenía canal de televisión Tenía radio Tenía whatsapp Tenía satélite Tenía no sé qué cosa Y él seguramente Llega a estar predicando En el planeta Marte Y Júpiter Seguramente ya se iba a ir Pablo La tierra A Pablo seguramente Le iba a quedar pequeña Pequeña Esta tierra Anunciar Predicar ¡Ay de mí! Dice Pablo Si no evangelizar ¡Ay de mí! Si no evangelizar ¡Qué fuerza! ¿Verdad? Entonces él utilizaría Todos los medios Ojalá yo también pudiese ¿Verdad? Entrar en todos los medios Pero el asunto es tan difícil ¿Por qué? No Es poca cosa ¿Verdad? Y entonces Pero Pablo hacía de todo Y procuraba Y se metía Y luchaba Y pedía Y seguramente Y él mismo Él mismo se sacrificaba ¿Verdad? El mismo ¡Cuántos viajes Pablo! Y a todas las comunidades No había un descanso Pobrecito Después ahí Ustedes lean Según Corintios Cuando comienza El capítulo ¿Eh? Desde el 10 ya 10, 11, 12, etc. Cuando él habla De todas las peripecias Que él pasó Justamente Era un poco eso ¿Verdad? De anunciar Después está ahí Y entonces dice Que aquí Cuando el apóstol Conoció por revelación Del Espíritu Ellos están salvaguardando La personalidad de Pedro Lo que se había hecho Es decir Que se había escrito Y se puso Entonces ya un evangelio De todo lo que él Fue predicando Y hablando de Jesús Y contando de Jesús Él vio Con agrado El entusiasmo De aquellos hombres Entonces Aquí De nuevo se está tirando La pelota ¿Sobre quién? Sobre el agrado De aquellos hombres De aquella comunidad Yo estoy Humildemente Al servicio De mi comunidad Entonces ¿Por qué lo hago? No lo hago Dice Pedro Porque No Pedro dice Él vio con agrado El entusiasmo De aquellos hombres Que querían conocer Que querían saber Que estaban interesados Entonces Ratificó Los escritos Aquí hay otro elemento También Por una parte No es solamente la sencillez Que él está salvando Sino que aquí Al decirte esto Ratificó los escritos ¿Qué te está diciendo? Que él Como que miró Observó Corrigió O corregibaité O corregibaité O corregibaité ¿Por qué te parece Que Pedro Tuvo que corregir Corregir lo que se escribió ahí? Para que entonces Nosotros sepamos Y estemos seguros Que lo que está ahí No es cualquier Yaguargaireí Entonces O cualquier ideas No son ideas Que Responden A otra realidad Sino que responden Verdaderamente A lo que yo He transmitido Responde Verdaderamente Dice Pedro A lo que yo he predicado O sea un poco A ver ¿Qué es lo que escribiste? A ver Vamos a mirar Ah Esto escribiste Ah Jesús camina hacia el agua Muy bien Está muy bien Lo escribiste muy bien Ah Aquí entonces Escribiste sobre La multiplicación De los panes A ver A ver ¿Cómo hiciste? ¿Qué hicieron? Ah sí Muy bien Entonces Un bien Un bien Adelante Adelante Entonces Eso quiere decir ¿Verdad? Es una forma de salvaguardar Entonces eso querido hermano Es solamente Para conocer ¿Verdad? La genuinidad Del evangelio Que es genuino Verdaderamente O sea Lo que él dijo Lo que él escribió Entonces lo que Marcos Puso por escrito Es algo que él dijo ¿Verdad? Entonces está salvaguardando Ese aspecto En sus escritos Para que se leyesen Después en las iglesias Es decir Voy a sellar Voy a firmar Listo Adelante Pellapogatú Ahora El texto latino Vertido al castellano Dice así Cuando Pedro Predicaba públicamente El evangelio En Roma Hay muchas cosas Que insisten ¿Verdad? En Roma Ante algunos caballeros Del César Imagínense Dónde se va Y aducía Muchos testimonios Sobre Cristo A ruegos de esto Aquí agrega otro Son los caballeros Entonces Ante quien está Predicando Del César Encima Son estos caballeros Quienes le piden Le dice a Pedro Che Pedro Matecobio Que querían Recordar Lo que Él había hablado Lo que Él anunciaba Entonces Marcos Seguidor de Pedro Escribió el evangelio Denominado Según Marcos Basándose En lo que Pedro Había Predicado Según Marcos O sea Porque Marcos de nuevo Es como que está Escuchando Y Marcos El que está Poniendo Por escrito Y de Aquella catequesis O de aquella Predica que estaba Haciendo nada más Y nada menos Que algunos caballeros Del César Y son estos caballeros Del César Quienes les piden Bueno Esta es otra versión La otra nos decía Entonces Más abajo Que la gente Durante Largo tiempo Había sido discípulo Y recordaba Su predicación Entonces Dice Que Este Muchos De los presentes Nos decía Uno de ellos Muchos de los presentes Aquí nos está Hablando De estos caballeros Bueno Todos estos pasajes Sobre todo El segundo Y el tercero Entonces Ilustran El desarrollo De la tradición Petrina Esto es importante Que tengamos en cuenta Y es muy probable Que Marcos Que conocía La predicación De Pedro Escribiese Su evangelio Como respuesta Escuchen bien A diversas peticiones Pero es improbable A la luz Del testimonio De Ireneo Y del prólogo Antimarcionista Que lo hiciese En vida Del apóstol Muy improbable Que haya escrito Durante la vida De Pedro Posiblemente Lo hizo después Bueno Seguiremos Reflexionando Sobre Marcos Este apasionante Evangelio Por hoy Nos despedimos Les agradecemos Entonces siempre Su participación Y seguimiento En este estudio Bíblico De todos los días Que la bendición De Dios Descienda Sobre ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Con más Nuevo Testamento Nuevo Testamento Con el Evangelio De San Marcos Esto fue Ñandellar Con el Padre Víctor Luis Cabañas De San Marcos